que ocurre en la ciudad a través de las coberturas especiales de Luis Ángel Carlin. Si ve la unidad ahí de Proyecto Puente, puede mandarnos un inbox a Facebook y le damos seguimiento a su historia, a su denuncia, y es la unidad que maneja Luis Ángel Carlin. Saludos, señor Ortega, Heriberto Álvarez, a toda la gente ahí en WhatsApp, no los he saludado, es mucha información. Luis Ángel, me decías, para continuar con la narración de hoy, pues la familia teme represalias, teme a lo mejor, vamos a decirlo, no sé si un replique con esto, o frente a qué estamos, qué más, me estabas narrando lo que ocurrió. Sí, te decía que a las 2.30 de la mañana del domingo fue la última vez que supieron de Martín y que se entablaron en una comunicación telefónica para saber si se encontraba bien. Después de eso, en algún momento de la mañana, de la madrugada, Martín salió de su casa, se desconocen los motivos, y fue precisamente por unos vecinos que dicen que no escucharon ni dieron nada, ahí en la avenida 5, entre Guadalupe Victoria y Reforma, cuando se dieron cuenta que el cuerpo de una persona estaba sobre la banqueta. Fue un minuto después de las 6 horas cuando las señoras se precantaron del cuerpo, ahí frente al domicilio embarcado con el número 300, una de ellas realizó la llamada a una línea de proximidad de un teléfono y que en pocos minutos arribó a una unidad de la policía municipal. Los elementos policíacos, al ver las condiciones en las que se encontraba la persona, solicitaron la presencia de Cruz Roja, los paramédicos al llegar al lugar revisaron los signos vitales de Martín, que fue declarado muerto en el lugar. También arribaron policías estatales y después agentes periciales para iniciar con la investigación, el levantamiento del cuerpo. En ese momento no fue posible obtener la identidad de la víctima, ya que al lugar, como en algunas ocasiones sucede, que llegan familiares o amigos en esa ocasión, nadie llegó cuando estaban trabajando en el lugar donde encontraron el cuerpo de Martín. Sin embargo, traía una credencial de elector entre sus bolsos, pero debido a las lesiones que presentaba en su rostro, en su cara, que no me gustaría describirlas, tenía la dificultad los agentes periciales de poder cotejar la información si se trataba de la persona, de la identificación. Horas después fue cuando se suscitó esta fuerte movilización policíaca en el sector de la que ayer también le dábamos conocimiento y realizamos una transmisión en vivo, ya que se reportaba otra riña y la presencia de una persona armada. Los agentes municipales peinaron el área en búsqueda de los sospechosos. Se logró ubicar un domicilio que era señalado por una persona a través de la línea de emergencia 9-1-1, como la guarida de la persona que portaba las armas. Los agentes municipales entraron, pero no se encontró a nadie. Se realizó un recorrido por parte de los agentes policíacos por tierra, en vehículos, incluso sobre los techos de algunas viviendas, de algunas casas con resultados negativos. Allí estuvimos nosotros, mientras realizamos la investigación, nos dimos cuenta de este operativo. Vecinos del lugar dicen que en la colonia hay una banda de narcomenudistas que operan un tiradero de droga y que viven muy cerca de donde vivía Martín. Las investigaciones siguen abiertas y no se han terminado a nadie hasta el momento en relación al asesinato de Martín Pacheco, enfermero de Istezón, pero esto es lo que nosotros pudimos recabar de la información que nos proporcionaron los propios vecinos y algunos familiares de Martín el día de ayer por la mañana después de estos lamentables hechos. Muy bien. ¿Algo más, Luis Ángel? Es parte del seguimiento entonces de la reconstrucción. La familia teme represalias. La familia advierte que ya él había adelantado lo que le pudiera pasar. Todo está todavía bajo investigación. Está ahí el autor intelectual detenido. Dijo ahorita el vocero de la fiscalía. Es todo lo que nos puede proporcionar. Diana Coronado, que era una persona buena, que se había puesto denuncia. Otros que no había puesto denuncia. No sé qué otra cosa tengamos al respecto, Luis Ángel. Porque está vinculado con la persecución de la ley 57. Si él estaba incapacitado, tenía 13 días de incapacidad y algunos familiares nos dijeron que la actitud de Martín en estos días después de que salió al hospital era prácticamente de ansiedad. No se sentía seguro, se sentía preocupado y en varias ocasiones mencionó que los cholos lo querían matar y que tendría que hacer justicia por su propia mano. Todos los detalles hay en el proyecto puente.com.es. Bien, pero no dicen por qué. Es decir, los familiares no dicen con la proporción, con la discreción que se requiere del caso, pero no dicen por qué se sentía hace 13 días o estaba incapacitado, por qué se sentía inseguro. Es decir, ¿qué rodeaba en torno a su asesinato? ¿Qué lo envuelve todo esto? No dicen ahí, o sea, andaba con alguien en problemas. ¿Qué había ocurrido para que se sintiera así? Dicen desconocer si tenía algún, como me lo dijeron, algún tiro cantado con alguno de los cholos. Ellos desconocían que Martín tuviera algún problema personal con alguna de las personas que viven ahí cerca de su homicidio donde se desarrollaron los hechos hasta el día que lo asaltaron, hasta ese día que Martín tuvo aquella agresión, hace aproximadamente unas dos semanas desde entonces y hasta la fecha ellos han tenido conocimiento de que Martín traía ese problema pendiente con los cholos. ¿Desconocen cuál fue la amenaza entre ellos? ¿Desconocen cuáles son las palabras de Martín hacia sus agresores, de los agresores hacia Martín, si se conocían o no se conocían? Nos dejaron entrever y de alguna manera entender que Martín sí conocía a sus agresores, sabía dónde se encontraban y sabía a lo que se desechaban. Eso es todo lo que tenemos. Dejaron entrever, es todo entonces. Tenía días así, pero no sabemos todavía por qué, que está detrás exactamente de eso. Es decir, ese es el fondo de la situación. Una de las frases importantes que nos dijeron fue esa de que Martín en alguna ocasión dijo los cholos me quieren matar y en otra me voy a tener que hacer justicia por mi propia mano. Eso es lo que escucharon de palabras y de voz de Martín. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué están los cholos detrás de una persona? ¿Por qué? Es decir, ¿bajo qué circunstancias se llega a eso? ¿Por qué no puso denuncia? Bueno, dice la autoridad que no hubo denuncia. Diana Coronado, que es una cercana a la familia, bueno, dice que sí o no tiene, dice, el documento que avale. Está muy extraño. ¿Qué está detrás de este asesinato? Estaremos muy al pendiente. Gracias, Luis Ángel. Muy buen día. Bueno, voy a hacer un corte antes. Lo de Yécora también está muy impresionante lo que ocurrió allá. Otra, Milton Martínez había entrevistado a Martín, Milton Martínez de Grupo Larsa al respecto y lo que ahorita pues desconocemos es que está detrás de esta situación. Voy a hacer un corte y vuelvo con el caso de Yécora porque asesinaron al hijo del alcalde y la autoridad de Yécora, ya nos contactamos, se supone que iban a hablar, pero de último momento no. Le tengo más información, le voy a decir, le voy a reconstruir lo que ocurrió. Sonora, Enriquezzi a primer lugar le confirmó el secretario de Salud a Clara Elena Díaz frente a que estamos con esta enfermedad delicada. Los maestros en Sonora, mesa de análisis y mucho más aquí en Proyecto Puente.